En días reciente la NASA anunció que había descubierto la ubicación del mismísimo infierno, causando controversia en el mundo. Se trata del Expo Planeta 55 Cancri, ubicado a 40 años luz del planeta Tierra, y se encuentra cubierta por océanos de lava, y posee una temperatura de más de 3.500 grados Fahrenheit. De inmediato, la Iglesia Católica se pronunció al respecto, asegurando que el infierno no es un lugar, sino un estado de privación eterna y definitiva de Dios. La inteligencia artificial trajo a la vida después de cientos de años a las momias de Guanajuato, dándoles el rostro que tenían en vida, y es una de ellas quien llamó más la atención de la gente. Se trata de la momia tranquilina, mejor conocida como la bruja, quien se dice fue curandera hace más de 150 años. Ameca es uno de los robots humanoides más avanzados del mundo, con la capacidad de tener conversaciones tan naturales como los seres humanos. Pero recientemente, sus respuestas acerca del dominio de la inteligencia artificial sobre la humanidad causaron terror entre algunas personas, ya que aseguraba que de no tener un control sobre ella, estarían por dominar el mundo en un corto lapso de tiempo. Joe Herrera Extranormal Arrancamos la noche Extranormal En los hogares cosas se extrañan, suceden a menudo. Este es el caso de la señora Alicia. Escuchemos lo que ella misma nos cuenta. Hola, buenas noches, soy la señora Alicia Ruiz, que aquí en mi casa se oye mucho ruido, se manifiestan muchas apariciones, y pues yo más que nada, pues yo quisiera que vinieran los extranormal aquí a mi casa, y pues para que nos ayuden, por favor, porque desde ese entonces hemos tenido muchas discusiones, peleas y todo aquí en mi casa, y yo quisiera que me hicieran ese favor los extranormal que vinieran, por favor, gracias. El equipo responde al llamado asistiendo a su casa. La misión, encontrar la raíz del mal que los acecha. ¡Comenzamos! Es en la casa de la familia Ruiz Pulido, en donde todos y cada uno de los miembros han sentido en carne propia el terror de tener frente a frente una oscura entidad, que parecía estar a la espera de poseerlos. Este, he visto algo aquí en las escaleras, una persona alta como usted, con una capa negra y un sombrero blanco con, con, sin ojos, así, con nada. Me dijo así en voz como, así bajita, bajita. Me dijo que corriera, que gritara, que lo que sea, pero que corriera. Sí, de hecho, aquí en el baño, el que está aquí, no nos gusta entrar cuando es de noche y mucho menos apagado. Es el señor Ruiz encargado de la familia que nos cuenta que estas siniestras presencias ya llevan años rodeando su casa. Siempre se han aparecido cosas que ha visto mi familia, aparte que yo ya vi y ya lo viví. Inclusive, en una ocasión amanecí con mi espalda arañada, un tipo de arañón, como si fuera alambre de púas. Él asegura que a partir de que estas presencias acechan a su familia, las cosas han empeorado, estancándolo en un profundo y oscuro abismo. Como ven, mi casa no he podido lograrlo porque me he sentido mal, me he caído de salud, me he pedido las fuerzas de ir adelante, me he caído la armonía de seguir viviendo. Bueno, yo fui a correr con la ayuda de ustedes, con la ayuda de estar normal para que nos ayuden y nos puedan sacar de este problema. Y es la señora Alicia, esposa de Luis, quien nos dará un recorrido por su casa y así detectar los puntos más cargados energéticamente. La energía de este lugar es muy pesada y la familia ha tenido ciertas situaciones que son extranormales. El motivo de esta noche es venir y tratar de quitar todo eso malo, porque aquí hay niños, porque aquí vive una familia grande, porque la historia es tremenda, de verdad. Es un lugar donde han pasado muchísimas cosas. Digo, me reservo esos comentarios porque no quiero ningún problema. Alicia, quien es devota de la Virgen de Guadalupe, nos cuenta por qué está rota la figura de la Virgen que tiene en la entrada de su casa. Solo nada más preguntar, ¿se cayó de aquí la Virgen o dónde fue? Sí, votó, ella estaba completa. Se oyó que dio hasta allá y cayó un pedazo. Yo le junté la otra parte, pero la cara, pues es que ella me decía el bien o el mal. Eh, su cara de ella. Esta no es, es ella. Sí, es ella. Sí, es ella. ¿Puedo tomarla? Sí. ¿Te la paso? Sí. Ajá, por favor. Ella está rota. A ver, está la Virgen que... Vamos a verla. Vamos a agarrarla con mucho respeto. Y ya no es pertinente que esté aquí, ¿eh? No. No. Ok. Cuidado. Cuidado, vamos a sacar. Está atorado. Ahí está, rota. Esta fue la Virgen que se cayó de aquí arriba. Sí, tomó todo. Ok, ok. En ese momento, es una de las recámaras de la casa en donde la señora Alicia comienza a sentir que algo no anda bien. Se está poniendo chinita y ahorita que estaba platicando eso, usted se estaba enojando mucho. Necesito que esté tranquila. Necesito que esté bien. Ok. Aguas, 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 aguas. Eso es el que se quita el mío. Aguas. Aguas atrás. Y es la propia Alicia quien nos cuenta que en los espejos de su casa se refleja a alguien que no es ella. Aquí hay un espejo, señora. Y ahorita que veníamos allá, vi conseguido el espejo. Usted díganos si reconoce cuando usted se ve en el espejo. Por favor, párese, párese. Vamos a apagar, si se puede, vamos a apagar las luces. Sí, quiere que pueda dar la noticia. Ok. No. Estoy... No quiere, no quiere... Pero no soy. No sabe qué sucede. No, aunque no estén ustedes, yo no era en el espejo. Aquí. ¿Qué siente? No sé, me siento diferente. ¿Qué siente? Así como... Dígame qué siente. Como un ataque. Como que quiero atacar. ¿Quiere atacar? ¿A quién quiere atacar? Atacar. ¿Pero a quién? Quiero atacar a alguien. ¿Cómo podemos conciliar a la señora? O escucha. ¿Se está moviendo aquí? Se está moviendo. Se está moviendo. Esto está más fuerte de lo que yo me imaginaba. Vamos a movernos de este punto. Mira. Ahí. ¿Escuchó? Sí. Mira, mira, mira. ¿Cómo podemos conciliar a la señora con su reflejo? Tenemos que trabajar con ella. Sí. Pero tenemos que trabajar primero con ella. No se quiere ver. Cierre sus ojos, por favor. No me abran sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Están sintiendo la corriente de aire aquí abajo de nosotros? Se está moviendo. Esto se está... Y se está moviendo algo aquí. No me abran los ojos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, se está moviendo el agua. Se está moviendo el agua que está aquí, ¿eh? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No está... Está moviendo. Se está moviendo. No me abran sus ojos. Si hay alguna manifestación aquí, en el nombre de Cristo y con la sangre de Cristo, protegemos a esta familia. Protegemos a todos los que están aquí, sus bienes materiales, su tranquilidad, su luz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Todo está bien, señora. Yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Por favor, se está moviendo la parte de arriba. Vean el techo. Esta casa está llorando, ¿eh? Se está desquebrajando. Observe de nuevo el mueble que está justo enfrente de la señora Alicia. Parece simbrarse mientras Octavio realiza una oración. Bendito sea mi Padre Dios. Bendito sea mi Padre Dios. Yo estoy aquí con usted. ¿Qué está sintiendo ahorita? Frío. ¿En dónde siente frío? En las... Ah, en las... ¿En dónde? Aquí en las manos y... ¿Cómo siente su cuello ahorita? Un poquito. ¿Su frente cómo la siente? Bien, pero tengo pesado el cerebro. Ajá. Porque estamos quitando lo que usted trae. ¿Por qué se está moviendo hacia adelante y hacia atrás? Ajá. Mire. Se está balanceando. Se está balanceando. Ok, vamos a quitar todo lo malo. Cuando... Que usted aquí por sí se llega a caer. Se llega a caer. Hay algo ahí en ese espejo. Grabe en ese espejo. Ahorita que estoy con ella, fíjate bien. Nombre del padre, nombre del hijo. Nombre de cuando yo le indique. Por favor. Abra sus ojos volteando hacia donde estoy yo. Volteésese acá. Puede abrir sus ojos a la una, a las dos y a las tres. Ok. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Y es mediante el Spirit Box que el equipo contacta con la entidad que pudiera traer pegada a la señora Alicia. En este momento te retiras y te vas. Lo que se encuentra aquí cerca de nosotros es... Dame tu nombre en este momento. Yo te conjuro y dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Lo escuchó? Ahí está la voz. ¿La escuchó? Sí. Dame tu nombre. ¿Lo escuchó? Está atrás de la señora. Me está agarrando. Está agarrando. Dame tu nombre. Un nombre que me aprecia a la señora. Aquí está. Dame tu nombre. Escuche de nuevo esta inquietante y aterradora psicofonía. Justo cuando el Spirit Box pasa detrás de Alicia, parece escucharse el nombre de Amon. Un poderoso demonio conocido entre las legiones del infierno como el demonio de la ira. Me tiene, me quiere agarrar. ¿Dónde? Me asombro. Tranquila, yo aquí estoy, yo estoy aquí con usted. Yo estoy aquí con usted. ¡Dame tu nombre! Está temblando la señora. Ponga sus manos. Por favor, sí. Levante su mano. Por favor, la cámara puede grabar la mano de la señora. Cerca. Póngala. Está cerca de la señora. ¿Qué quieres con la señora? A ver, cuiden a la señora, cuiden a la señora. Algo se quiere meter. Ah, cabrón, aquí está. Sí, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Va a empezar a hablar, ¿eh? Sí. Son ellos. La mano, la mano de Nohue también. Está temblando la mano, ¿eh? Sí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. ¿Estás bien? En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Aquí adentro, ¿eh? Aquí afuera no hay nadie, nadie quiso entrar. ¡Au! Adelante, adelante. ¡Cállala, señora! Me está moviendo mucho. La están moviendo. ¿La están moviendo, señora? Sí, la están moviendo las manos. Véngase conmigo, agárreme. Me está agachando. Ok, véngase conmigo, véngase, véngase, véngase. Una cámara que me siga, por favor. Vamos. Vamos, véngase, por favor. Con cuidado. No la voy a meter al cuarto de allá. Véngase, va a quedarse acá. Ya no la voy a arriesgar más. Yo ahorita voy a sacar lo que está aquí. ¿Está de acuerdo? Aquí, espérenos, por favor. Ajá. Con el oso, no. Con la madre. No, no, no. ¿Ya escuchó? Sí. ¿Están bien, señores? Sí, sí, ahí viene detrás de mí. Ahí viene detrás de mí. Sí, ahí viene detrás de la señora. A ver si la quiere ella. No, sí. Véngase, señora. Sí. Por favor, acá afuera. Después de poner a salvo a la señora Alicia con su familia, el equipo extranormal tiene que regresar y terminar el trabajo en total oscuridad. Sé que te escondes aquí. Sé que te escondes aquí. Me estás escuchando en este momento. Ahí está, ahí está, junto a ti, en medio. Cuidado, la parte de atrás. Ahí está. Te estás moviendo de lugar. ¿Tienes miedo de que te saque? No te quedes callado. Ya sabes que te vas. Ya sabes que te vas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Cruz sacra. Sit mihi lux. Crux non draco sit mihi dux. Va de retro, satana. Nuncán suade mihi bana. Sun malacuailivas. Está arriba, está arriba. Está arriba. Ipse venena vivas. Está arriba. Solo arriba. En el nombre de Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. No reniegues de la luz. No reniegues de la luz. Estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Hay algo bien cerca de nosotros. En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Hay que tener. Ya nos escucha tanto. Ya nos escucha tanto. Ya nos escucha tanto. Voy a abrir la puerta. Mantén el Espíritu Santo arriba. Ay, güey. No lo muevas. A ver, espérame, a ver si puedo hacerlo. ¿Me quieres lastimar? Sí. Es el nombre del Padre. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Ustedes tocaron las sábanas que están atrás. Cortinas, las cortinas. Se están moviendo, se están moviendo. Están cerca de nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. En este punto, la señora Alicia regresa a su casa para hacer su petición, de que la dejen en paz de una vez por todas, mediante un poderoso ritual. Hay una pirámide con tres espejos invocando a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Escuchen? Ok. Ok. Y estamos utilizando también un incienso especial. Le voy a pedir que se sienta en esta silla viendo hacia adelante, por favor. Con la bendición de mi Padre Dios. Vamos a utilizar el Spirit Box, que yo voy a traer el Spirit Box. Entonces, vamos a preguntar quién está aquí. Usted, por favor, le voy a pedir, viendo su rostro hacia el espejo. Si ve algo, siente algo, me lo hace hacer ver enseguida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Dame una señal que te encuentras aquí cerca de nosotros. Dame una señal que te encuentras cerca de nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Se está moviendo hacia la derecha y se encuentra ahorita a la derecha. Moni, ¿conoce a una Moni? No. No hay Moni. A Moni. ¿Quién está aquí en este momento? ¿Quién está aquí en este momento? Ayúdeme a hacer oración. ¿Qué oración se sabe usted? Hagan Padre Nuestro, con fuerza. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, si a tu nombre venga a nosotros. Rey, a tu voluntad de la tierra, como en el cielo. Vamos a ir nuestro pan de cada día. Estás junto a la gente. Perdón, Señor, que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto. Bendita Jesús. Rece fuerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto. Lo que necesite. Usted es la dueña de este lugar. No va a permitir que vengan y que hagan todo este relajo a nivel espiritual. ¿Qué necesita pedir? Yo necesito que haya tranquilidad en mi casa. Que no nos falte salud, armonía aquí en mi casa. ¿Qué le dijera a esos espíritus que están aquí? Que se alejen, que nos dejen vivir tranquilos. Son muchos años los que hemos vivido así, atormentados. Pídaselo, pídaselo a la luz, pídaselo a la luz, pídaselo a Dios Padre, a Dios Hijo. Pida la luz del Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo que prevalezca aquí en usted y en su casa y en su familia y se lleve todo lo negativo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Estamos siendo escuchados. Ve como las llamas de las veladoras en la parte de atrás están tranquilas. Observe de nuevo este momento en el que Octavio comienza a orar junto con la señora Alicia. La llama de las velas se detiene por completo y quedan en completa calma. Es momento de dar gracias y es momento de salir, de recoger lo que hicimos. Pero observe con mucha atención esta imagen que quedó captada en nuestra cámara. Vea el rostro que se forma a través del humo de las velas y juzgue usted. De llevarnos todo lo negativo que pudo haber agarrado este lugar. Señor Alicia, gracias por su confianza. Comprendemos que no se puede vivir en armonía si no se cuida del entorno espiritual. Que la luz cobije su hogar. Tenemos que ir a la primera pausa de la noche. Al regresar contamos con la presencia de un especialista invitado. Este místocles al lado de Octavio Lizondo junto con Cristo de la Vega se internan en una funeraria. Sí, una funeraria que aún está en servicio y cuentan que ahí se ha quedado algo más que muertos. ¿No me cree? La guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas ha dejado un sinfín de aterradoras muertes y decenas de heridos. Así como especulaciones y teorías conspirativas, en donde se dice que está escrito en la Biblia que después del acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y naciones musulmanas, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, aparecerá el hombre del pecado, conocido como el anticristo, y hará este tratado de paz. Llama la atención que es el primer ministro de Israel quien dijo que este tratado está a punto de firmarse. Pido a los líderes de la oposición que formen de inmediato un gobierno de unidad nacional, como ocurrió con Menachembegin al comienzo de la guerra de los Seguías. Esta profecía bíblica afirma este hecho, Mateo capítulo 24, que nos dice que en la primera fase será una paz engañosa, que es presentada por salvadores engañosos, pacificadores, cristos mentirosos, que gritarán a los cuatro vientos sobre esta paz mundial, pero que en medio de la tribulación se desmoronará y convertirá nuevamente en guerra. Se dice que la misma vidente Baba Vanga tuvo esta visión hace varios años, donde el apocalipsis reinaba en el mundo, y describe que el primer caballo blanco llegará representando la paz, después un segundo caballo rojo que representará la guerra y quitará la paz de la tierra, seguido de un caballo negro que representa el hambre, para finalmente ver el cuarto sello, un caballo verdoso pálido, que representa la muerte, desastres naturales y plagas. Otras teorías apuntan que el eclipse del pasado sábado 14 de octubre del año en curso, fue un punto de no retorno para la humanidad, en donde el apocalipsis está por comenzar. Joe Herrera, Extranormal. Aguas, 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 aguas. Hola. ¿Están bien, señores? Está bien detrás de mí. Ruega por él, ruega por ella, ruega por nosotros. En los funerales es donde la tristeza por la pérdida de un ser querido se queda imborrable. Esa memoria energética se alimenta muchas veces de lo más oscuro. De ahí, se alimentan los entes que le pueden robar la tranquilidad a cualquiera. Esta noche recorremos una funeraria. Octavio Elizondo invita a Temístocles para que a través de su manejo bioenergético, restablezcan la calma, que lo que muere, muerto quede y nada obstruya el camino de las almas. Christopher de la Vega encabeza la investigación. La última morada entre la vida y la muerte. Tristeza, enojo y decepción. Solo por mencionar algunos de los sentimientos y emociones que envuelven este lugar. Es uno de los trabajadores de este sitio, quien nos platica sobre la actividad paranormal que aquí sucede. Mi nombre es Luis Ángel Antonio Fierros. Mi cargo es de ir a recorrer los cuerpos, traerlos, llevarlos al laboratorio y tenerlos aquí ya preparados y listos. Y generalmente se empiezan a mover las cosas, ¿no? Y las sombras que es lo que más es lo que se ve. Desde sombras pequeñas, grandes. Cuando las cajas truenan, la mayoría de las cajas truenan, es cuando va a llegar alguien y generalmente es alguien conocido. Truena la caja y es cuando nosotros nos damos cuenta que va a haber servicio. Uno no lo cree hasta que uno no lo vive. Muchas veces se escucha el sonido en la puerta, se asoma uno, se ven las sombras, sales y no hay nadie. Cuando fue lo de la pandemia, que los cuerpos se quedaban solos, se llegaba a escuchar que se movían. En algunos casos se llegan a escuchar hasta la voz de que alguien hablaba. Cuando me quedaba aquí en la noche con el dueño, en la parte de afuera, siempre se escuchaba un caballo, pero se escuchaba muy clarito cómo relinchaba, más se escuchaba cómo caminaba o cómo galopaba. Y se paraba y era algo que a mí me daba curiosidad. Él decía, déjeme asomo. Y me decía, no, no te asomes. Jamás me asomé. Había también una persona que venía y nos hacía limpias porque de repente a veces uno se sentía muy cansado, pesado. O pasaban cosas extrañas en la casa. De hecho, yo sí me quedo en la noche y yo dejo las luces prendidas, no las apago. Las características de esta investigación exigen un trabajo especial, por lo que esta noche nos acompaña Temístocles, trabajando en sinergia y con la esperanza de dar la luz a este espacio. Abre tus sentidos, pues estás por entrar a un lugar en donde la vida y la muerte se encuentran. Pues, buenas noches a todo el equipo, a toda la audiencia que nos ve. Hoy estamos con el maestro Octavio, el maestro Temístocles, nos acompaña, no voy a la cámara. Y su servidor, ya llegamos a esta funeraria, Octavio. Este, que, mira, no hay ni qué decir mucho, ¿no? En este lugar, por su misma naturaleza, pues, se presta para que sucedan cosas. Por la misma naturaleza, como bien dices, se presta para que esas emociones, sentimientos, gente que no quería partir, que murió de una manera muy dolorosa, violenta, que no se dio cuenta, que dejó apegos, emociones, pues se queda aquí. Pero, importante hacerle referencia a la gente, de que no nada más es la energía de los que ya no tienen cuerpo físico, de las mismas personas y familiares que vinieron y les lloraron, se queda un conglomerado de dolor y de sufrimiento. Estoy en lo correcto, Temístocles. Sí, todo se va, tanto de los vivos, se está generando un campo denso. Y yo creo que mucha gente se pregunta, o querría saber de los especialistas, ¿contra qué nos podemos enfrentar en un lugar como este? Temístocles. Contra, más bien, el mismo campo de energía que está generándose a diario, necesita darle una salida, nada más. Es como un estanque que hay que dar una salida, hay que abrirle un poquito esa llave y que no esté acumulada esa energía, porque es un servicio que se está conectando con un nivel superior, una frecuencia superior. Ok. Temístocles, tengo entendido que vamos a iniciar con un ritual de tu parte. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Sí, vamos a pedir a la Trinidad Santa, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un lenguaje sagrado, un lenguaje de luz, para accesar, para pedir, pedir ese permiso de armonizar y neutralizar estos espacios para el bien de todas las almas que están aquí, a la redonda, todas las personas que están viviendo aquí, y estar lo más posible conectados a todo este momento. Mientras esta investigación se da, vamos a estar en una protección, en otro nivel, en otra frecuencia. Todavía no dábamos inicio al recorrido, y las manifestaciones ya se hacían presentes. Observe esta extraña sombra, que pareciera pasar detrás del anaquel. ¿Qué opina usted? ¿Cree que sea algún tipo de aviso, sobre lo que nos esperaba esa noche? Pido en el nombre del Padre, Javé Eloheinu Javé, en el nombre del Hijo Jesús Cristo, el Príncipe de Paz, Nachi Shalom, pido en el nombre del Espíritu Santo, Chekainá, Ruach HaKodesh, Agios Neuma, que este lugar sea santificado, este lugar de proceso de las almas, sea ordenado, en su misión, en su servicio. Un placer, Jesucristo. Ruach Hakodesh, Ruach Hakodesh, Ruach Hakodesh, Ruach Hakodesh. Yol hei, Vod hei, Yol hei, Vod hei, Yol hei, Vod hei. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Rua jacodes, rua jacodes, rua jacodes, rua jacodes. Amén, 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 Amén. ¿Me escuchas, Octavio? ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? Mira, si ves, se está moviendo, pero cuando estaba abriendo el portal, algo se empezó a mover de este lado. Ahorita que empezaste a cantarte, Mistocles, yo estaba parado al lado de estos ataúdes y escuché cómo empezaron a tronar. Y justo eso nos decía la persona que entrevistamos que tronaban como por dentro. Estaban tronando, estaban tronando. Claro, pues se cayó ahí, dije, ¿qué será? Pero sí aquí palpeo una energía bastante dolorosa, aquí en este espacio. Como si trajera, estuviera aquí en un enfermo. Una energía de dolor. Pero vamos a ver. Mira lo que hay acá. Mira. A donde nos estamos moviendo, si estás viendo el movimiento, es muy pequeño, es sutil, pero no hay aire. Si no, estamos completamente... La toalla no se está moviendo, pero se está sintiendo, o esto está sintiendo nuestra energía. Es un rosario que tienen aquí en el baño. Hay un espejo. Un espejo roto. Tienen que quitar esto. ¿Esto por qué? Porque un espejo roto no sirve para nada, Mistocles. ¿Estamos en lo correcto? Sí, los espejos ya que ya se rompen. Generan una distorsión muy pesada. ¿Eso puede atraer alguna entidad maligna de energía dañina, quizás? Más bien, sí, pero dañan mucho a los que lo usan. Ok. En el inicio se presentaron en la activación de la oración principal cinco entidades, de las cuales se acercaron para recibir esa luz. Algunas no estaban de acuerdo y algunas no eran almas de personas. ¿Estás escuchando? Sí. A ver. A ver. Fue voz de mujer. Sí, una... ¿Cómo que le duele algo? ¿Cómo que le duele algo? ¿Cómo que le duele algo? ¿Un quejidito? Está sucediendo justo todo lo que nos platicaron en la entrevista. Silbidos. Silbidos. Que truenan los voces. Y es muy sutil. Exactamente. Es... La manifestación es sutil. Sí. Aquí está helado. Aquí está helado. Está helado. Tengo los pies helados, no sé ustedes. Ya desde hace rato no había hecho referencia, pero aquí está helado. Aquí está parado algo con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Parado. O viéndonos, no sé. Pero aquí está. Fíjate, Octavio, que lo mencionas. Yo no siento los pisados, pero desde que llegamos siento cierta presión en el pecho. Y te voy a ser sincero, nunca me había pasado. No sé... No sé si es el lugar. No sé si soy yo. Tristeza. Sí. Sí, es el sentimiento de pérdida muy frecuente que se da por aquí. ¿Puede ser eso lo que siento? Se irradia hasta 20 metros. Imagínate. ¿Y sabes qué? Esa puerta. A la vecindad. Esta es la vecindad. Esta es la vecindad donde murió una persona. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y la persona murió aquí, ¿verdad? Sí. Sí, sobre el pasillo, ¿verdad? Hijo de su madre. No me voy a encontrar. Y está cerrado. No se puede abrir. ¿Una cámara puede captar? ¿Qué tenemos? Escuché. Yo traigo tu micrófono. Escuché una respiración a través de tu micrófono. ¿Por aquí? Sí. Está una virgen de Guadalupe. ¿Sí la puedes grabar? No, no. ¿No fuiste tú? Creí que habías descansado. De verdad, se siente como si algo estuviera. Es como una presencia de un señor mayor. Esto fue lo que se pudo captar a través de uno de los micrófonos de la cámara. Una respiración profunda que lograba ser percibida de forma inesperada. Escuche nuevamente. No se puede abrir. Una cámara puede captar. No se puede abrir. Una cámara puede captar. No se puede abrir. Una cámara puede captar. De hecho, está empañado el hundirio. Está empañado. No tiene una razón. Porque no hace tanto calor aquí. Aquí hay viento. He visto que les mencionas un señor que está aquí con nosotros. Se percibe así como un señor de esta estatura. Delgado, canucio. ¿Sí se escucha? No, pero ¿sabes qué? Se está escuchando. Pero aquí que estoy parado ahorita, no sé si están sintiendo. Hay una corriente de aire. Sí, yo sí la sé. Fría. ¿Por eso? ¿Sí? Aquí está la... ¿La estoy palpando? Y está aquí, está viendo ahorita, en este momento. ¿Sí sentiste la corriente de aire? Sí. Lo que me impresiona es que está empañado en el vidrio. Ajá. Es como si algo estuviera... No sé, no, si lo puedes grabar. Está como algo respirando en la parte del otro lado. Esa presencia brota de esta parte del suelo. Posiblemente haya drenaje o algo está roto aquí de drenaje. Entonces, mira, aquí está como fracturado. Ah, sí, ahí está levantado también. Y se salió un poquito... Perdón, acaban de escuchar. Eso fue aquí, en la parte de atrás de nosotros. Está tratando de entablar comunicación. A ver, si estás aquí y necesitas trascender, danos una señal y vamos a platicar en este momento contigo. Sí, es que hay dos energías. Está una negativa, una entidad que no es alma, que proviene de aquí de abajo. Las manifestaciones cada vez se hacían más notorias. Un cambio en el ambiente se hacía presente y conforme los minutos corrían, la sensación de pesadez aumentaba. Aquí está, aquí está. Estoy seguro que aquí está. Y yo tengo un incienso que da calor. ¡Ay, cabrón! Pero de todos modos se enfría. Se me enfría la mano. ¿Qué fue eso? Está enfriando. Mira. ¿Escuchaste ese golpe? Sí, sí, sí. ¿Escuché ese golpe? ¿Está manifestándose? Sí, puedes enfocar un poquito en la luz, en la cámara, en esa viga que se está rompiendo, que está, que está, temporalmente está arreglada, pero necesita que sea arreglada con seriedad, porque allí abajo está la energía que detecté, que es negativa, directamente en esa dirección. Entonces, lo que se entiende es que es un poquito peligroso ahí. ¿Escucharon? Se le puede caer a alguien y sigue solo. Pero vino de la otra. Ya se están moviendo. ¿Les parece si nos movemos? Sí, sí, sí. Vamos a movernos con toda la calma. Me refiero en paz. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. También debe mencionar que es un lugar concurrido y que en algún momento dado pudiera interferir la voz de alguna persona que pasa por fuera. Puede ser que hay movimiento. Puede ser que hay movimiento. Cuando ganó a los niños, volvió a tronar. Y está dando, o nos quiere dar información. Nos encontramos en un punto muy fuerte, que es donde están los ataúdes. Un lugar donde encontramos energía cerca de nosotros, pero algo. Una corriente de aire frío y diferentes manifestaciones hicieron que yo quisiera dirigirme a este espacio. Este es el lugar en donde se realizan las velaciones, correcto. Está helado. Aquí está helado. Está helado. No estaba así. Ya se activó el tenis. Sí, sí, sí. ¿Sí sientes? Sí. Está helado completamente. Y yo me gustaría preguntarles por qué ese cambio tan brusco de temperatura. Porque baja la frecuencia del lugar. Porque ellos están manifestando lo que se quedó aquí. Emociones, sentimientos. Están aquí, no es el único. Y como bien decía Temistotres al principio, se pueden mover y se pueden esconder para que no los detectes. Sí. De hecho hay algo allá. Yo lo he visto desde hace rato volteando así esta esquina. Sí, sí. Donde lo percibimos. De hecho, les comento, me platicaba a Luis, la persona que entrevistamos, que precisamente en este espacio es en donde él sentía una vibra más pesada. Y que cada que se acercaba a ese lugar que es en donde posan el cajón, él sentía como que algo lo detenía. Y estamos justos, justo parados en este lugar. Acabo de palpar aquí, como si me hubiera tropezado con un algo físico denso en mis manos. Algo que te detenía también. Mira, se pasa su mano por aquí. No, y se siente. Y hay un tipo de estructura. De estructura, de velo, que podemos medio tocar, pero... Sí, mira, acaba de venir una energía de allá para acá. Sabemos que en los baños, pues hay mucho agua y ellos se esconden también en estos lugares. Está bajando la temperatura más. Llegamos a este espacio, llegamos a este lugar, un punto muy álgido y fuerte. Decidimos poner un triángulo en el piso enfrente donde acomodan a los que ya no tienen vida, un triángulo de cal para poder hacer contacto, para poder preguntar qué necesitan. No solo era una energía. Había una energía grande, fuerte, oscura, pero había otras que no podían trascender. Las tenían atrapadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Octavio? ¿Qué significa este triángulo? Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo. ¿Estoy en lo correcto, amigo? Así es. Vamos a activar el portal de la Trinidad Santa. Vamos a traer estas dos velas y vamos a medir la energía. Si se fijan, lo más lógico sería que la vela blanca prendiera la vela que está atrás y no la está prendiendo luz y oscuridad. Quiere decir que la luz que está en este momento o que venimos a traer nosotros es más fuerte que la oscuridad que se encuentra aquí. ¿No prende? No la prende. A ver si se prende. ¿El triángulo sí lo tienen grabado? ¿El triángulo que se hizo en el piso? Sí. Es un triángulo con cal para protegernos de cualquier situación. Eso es proteger a todo el equipo. Otra vez algo a través del micrófono de Temístocles. Como una respiración. Es la segunda vez que la escucho. Está sonando la respiración. Y como yo te estoy escuchando aquí, Temístocles, la escucho perfectamente. Una vez más, esta misteriosa respiración se hacía presente a través de alguno de los micrófonos. Jusgue usted. Vamos a trabajar con el Spirit Box. Te vamos a preguntar. ¿Quieres preguntar algo de Temístocles? ¿Ya están aquí? ¿Han escuchado este llamado? No. ¿Les ha gustado la oración de luz? ¿Qué quieres que pidamos? ¿Qué quieres que pidamos? ¿Nos puedes dar tu nombre? ¿Te molesta que te pregunte tu nombre? ¿Qué? ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Atrás de nuevo se vio algo, eh? Sí, ayer, no, detrás de nuevo. Pudimos captar una extraña bruma que no pertenecía a la vela. Pues ésta aparecía detrás del equipo y tenía un comportamiento un tanto diferente. Observe con atención. Está más frío ahorita. Todavía más frío. Voy a pronunciar una ligera oración. ¿Escuchas a todos los que escuchan? ¿Escuchas a todos los que escuchan? Dejen todos los pendientes que tengan. Este es el momento de su luz. Este es el momento de su verdad. Sigue hablando, ¿eh? Sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Están decididos a ir a la luz? Está aumentando, ¿eh? Lo pesado va aumentando. Está aumentando. ¿Tu cámara ve ahorita? Está aumentando exponencialmente. ¿Se está moviendo de atrás? ¿Puedes prender tu luz? Está empezando la batalla. ¿Usted que está en su casa? Por favor, tenga mucho cuidado. Ahorita. Empiézalo fuerte. ¿Por qué, Octavio? ¿Qué sientes? Esto está helado. Le están jalando las piernas hacia abajo. Eso ya empezó. No todo es enojo. Este tipo de energía no es una energía de albas. Esto es una energía ya demoníaca. Una entidad o varias que están obligando a las que están aquí a no irse. No les va a gustar. A mí lo que me sorprendió de este lugar es que es un espacio muy pequeño. Luego solemos visitar estos lugares muy grandes donde puedes recorrer mucho. Y a pesar de ser tan pequeño este sitio, empecé a sentir una presión muy rara en el pecho. Empecé a escuchar que las puertas se abrían, golpes, como tronaban los ataúdes. Entonces, no me esperaba que en un lugar como este pudiera haber este tipo de manifestación. El cambio de temperatura es normal por la frecuencia del espacio y del lugar. Pero lo que no te miente, se escuchó que está moviéndose de un lado a otro. Lo que no miente es la luz. Fíjate bien cómo la veladora blanca está mucho más alta que la negra. Sí, muchísimo. Entonces estamos haciendo... Acá. Acá está ahora. Y lo del... Este remolino de aire helado. Yo sigo sintiendo esa presión en el pecho. No, sí, porque está aquí cerca. Está, está. Sí, eso es un... Fíjate, está aquí. Todos esos sentimientos de duelo se sienten en el corazón. Ese área tan marcada, esa área. Pero se mueve. Alguna cámara que se venga conmigo acá mientras se muestra. Ah, a través de este arco. No, no, no. ¿Por qué está? ¿Está chido con Cristo o es de imaginación? No. No, no. Se mueve la puerta. Que la luz prevalezca. Por ahí está. Manifiestate en este momento con nosotros, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Escuches lo que escuches. El momento del ritual de liberación había llegado. La unión de Temístocles y Octavio era necesaria para lograr una armonización adecuada, pues la energía de este lugar no cedería tan fácilmente. Escuches como hay más manifestaciones del Espíritu. Sí. Estás hablando, estás hablando, ve la parte de arriba Nombre del Padre Nombre del Hijo, Nombre de Dios, Espíritu Santo Escuchate Que todas estas almas sean liberadas, santificadas Almas santas, creadas Hijas de Dios, regresen al Padre Padre Eterno, recibelas Padre Eterno Que sean liberados todos estos cautivos Ángelos Teú, Yahvé Escuchen Ángelos Teú, Yahvé, Chamán Matir Asurim Enso Enso Matir Asurim Enso Enso Matir Asurim Enso Enso Matir Asurim Enso 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 Matir Asurim Enso Enso Matir Asurim Enso Enso Matir Asurim Matir Asurim Matir Asurim Matir Asurim Matir Asurim Shalom 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 Seguro que usted que está viendo En su casa a lo mejor Va a captar algo que nosotros no pudimos captar aquí Sin duda Si lo capta, si a nuestros ojos Mándelo por favor Si alguien se está sintiendo en su casa Ahorita extraño o mal Porque cambió la vibración Para bien Pero cuando sale la vibración negativa Hay alguna sensación en el cuerpo físico Y en el cuerpo mental Por favor Tome un vaso con agua despacito Muy despacito tome agua Ponga otro vaso con agua cerca de usted Y sepase que esta luz La enviamos hasta su hogar Y los cánticos y el trabajo Listo, Clés ¿Cómo te vas? ¿Cómo llegaste y cómo sientes que te vas? Desde la entrada Estaba la sensación del pesar Del duelo Muy fuerte Ahorita cambió totalmente esta atmósfera Yo lo siento Puedo respirar libremente No se podía Se activó Lo negativo para salir en este momento La vibración sagrada Recinto Recinto De los que ya no tienen cuerpo físico Los retiramos Gracias Que la vibración cambie la armonía Que la luz llegue eternamente A los que por ahí pasan Así sea Como si se tratase de un castigo divino Fenómenos meteorológicos azotan varias partes del mundo Señales de que algo está por suceder Las imágenes son impresionantes Las vemos al regresar de la última pausa No se te ocurra Ategarle luz Cuando hablamos de enfrentamientos bélicos Lo primero que se nos viene a la mente Son naciones Enfrentándose con armamentos balísticos de gran tamaño Artillería de asalto Proyectiles y bombas destructoras Si bien Esto no ha quedado atrás Con el avance de la tecnología Se habla de guerras biológicas Las cuales consisten en la utilización de microorganismos Y sustancias derivadas de estos Con fines bélicos Para crear pánico, terror y muerte Al día de hoy Se habla de nuevas formas de realizar este tipo de combates Estos que van más allá de los dos ejemplos mencionados anteriormente ¿Ha escuchado usted el proyecto HAARP? Por sus siglas en inglés High Frequency Advanced Aurora Research Program Proyecto que perteneció a la Fuerza Aérea Norteamericana Con instalaciones en Alaska El gobierno estadounidense mencionó que el proyecto tiene como único objeto El estudio de las propiedades de la ionósfera Pero hay científicos Que afirman que este proyecto tiene como fin algo más profundo y siniestro Ingenieros energéticos, astrofísicos e ingenieros ambientales Son algunas de las especialidades que se han alzado para dar su punto de vista Sobre el poder que tiene este proyecto Y cómo podría tener fines bélicos Siendo este utilizado como arma climática Creando escenarios catastróficos Como lo son terremotos, ciclones y erupciones volcánicas Hay teorías de conspiración que llegan a afirmar Que el aumento de luces en el cielo que precedieron los terremotos de Chile en 2010 Perú en 2019 México en 2020 y 2021 Y el último en Turquía en febrero del año en curso 2023 Fueron el resultado de alteraciones eléctricas en la ionósfera Asimismo, estas comunidades conspiranoicas mencionan Que las recientes erupciones volcánicas alrededor del mundo Sequías e inundaciones Son algunos de los ejemplos más claros en los que se confirma Que este tipo de proyectos están controlando el clima Los fines de estos son diversos según la fuente Hay quienes mencionan que es con la intención real de investigar Y hacer experimentos para evitar desastres naturales Hay quienes hablan de que a través de estas calamidades Se puede controlar el creciente problema de sobrepoblación Y hay otros que aseguran que este es el inicio de una guerra Que va más allá de lo que podríamos imaginar Y al final, solo aquel que logre controlar este tipo de tecnología Será quien tenga el control sobre aquellos que se quedaron en el camino Hay mucha controversia sobre este tipo de proyectos militares Que dicen tener un objetivo Pero al mismo tiempo pareciera tener otro tipo de intenciones ocultas Al final, es usted quien decide si creer o no Extra normal Esas imágenes las estamos viviendo en el mundo entero Muchos creen se trata de señales divinas Alertando de algo grande si la humanidad no hace algo ya al respecto El planeta Tierra parece estar dándonos avisos cada vez más fuerte De lo endeble que puede llegar a ser la humanidad En los últimos meses, desastres naturales han azotado con gran fuerza varias partes del mundo Incendios forestales en Chile Inundaciones en Ecuador Y el reciente huracán Otis Que pasó de ser una tormenta tropical A un huracán de categoría 5 en menos de 24 horas Azotando las costas de Guerrero Pero hay algo que ha llamado la atención Hace unos meses se desató una terrible tormenta en la Meca de Arabia Saudita Con vientos mayores a los 80 kilómetros por hora Que arrasó con las personas Automóviles Anuncios espectaculares Días después comenzó la invasión del grupo Amas a Israel Rápidamente Algunas personas comenzaron a relacionar estos desastres naturales Como presagio de lo que estaba por venir Considerándolo así Como un castigo divino Que ha terminado con la vida de cientos de miles Incluyendo gente inocente No sabemos si se trate realmente de un castigo a la humanidad Lo que sí sabemos con certeza Es que está sucediendo Así es por el momento La triste realidad en el mundo Joe Herrera Extra Normal Arrancamos con nuestros testigos del programa especial El día de todos los muertos Y es nuestro testigo Daniel Santibáñez Que nos dice que a partir del minuto 11 con 11 El pequeño oso de peluche que está colgado en la entrada del castillo Comienza a moverse Revisemos este momento Nuestro siguiente testigo Nos menciona que en el minuto 16 con 19 Se escucha un quejido de un hombre Escuchemos con mucha atención Y el amor contacta El amor contacta A través Tacta El amor contacta A través El amor contacta A través Nuestro siguiente testigo Godoy nos dice Que en el minuto 34 con 16 segundos Cuando Octavio pregunta ¿Qué necesitas? Él responde Tu vida Escuchemos esta escalofreante psicofonía Dime que necesitas 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 Muchas gracias por ser parte de nuestros testigos Cuidados extranormales Escanea este código QR Y haz contacto Extranormal paranormal. Señales o no, algo que sí es importante reconocer es que estamos despertando a una nueva conciencia. Cuidar de la tierra, cuidar de nuestro hogar, la casa donde habitamos todos y respetarla es nuestra misión. Por ahora medite lo que ve, lo que siente e intente descansar. Si es que puede.